Escuche este video Podría parecer una mujer gritando, u otra cosa Pero en realidad se trata de una onza o un yaguarundi Un felino que se ve muy poco pero que habita por todo el continente americano De hecho son bastantes conocidos en Chihuahua Este animal no es el único que emite este tipo de ruidos extraños De pequeños nos enseñan que las vacas hacen mu y los perros guau guau Pero nunca te dicen que los koalas hacen Y los venados Yo esperaría más que el ruido de un rinoceronte fuera más como el del koala a este Y así como ellos los porcospines también suenan como bebés Muchos animales emiten ruidos bastante curiosos que probablemente jamás habías escuchado Como el canto de las jirafas El oído humano realmente no es capaz de escucharlo Pero las jirafas se cantan entre ellas antes de irse a dormir Incluso insectos como las orugas emiten sonidos Que lo hacen a través de comprimir sus cuerpos mientras exhalan el aire a través de él Claro, algunos sonidos son más aterradores que otros Como el de los pumas Y la de los pumas x Ya, 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 ya La de los pumas x Chau, ya, ya, ya Y la de los pumas x Chau Gracias.